MISIÓN Y claro pues He muerto, el camión ha sido destruido Y no he podido completar la misión Pero ahora espero poder hacerlo ¿Vale? Espero, espero, más vale Que pueda hacerlo Vale, vamos a meternos de hecho por aquí por el campo Para evitar Bueno, a ver, a ver, no lo vamos a liar, no lo vamos a liar Que creo que no hay nadie por aquí delante Vamos a pillar este camino Voy a poner la conducción automática, vamos a mirar atrás No hay nada echando fuego Antes lo pillé, sí que es verdad que lo pillé con un poco de fuego Seguramente de algún disparo mío O algo Y es por eso que tampoco iba muy seguro En esta vez, en esta ocasión, mejor dicho así Y vamos a completar esta misión, ¿vale? Esta junto a la de los rehenes Que he completado anteriormente, como os he dicho Y vamos a terminar con esto Creo todas las misiones de historia de esta zona Vale Misión completada, incautación de gasolina ¿Vale? Y en teoría Misión completada, más 600 puntos de resistencia Veis que está casi al máximo, ¿no? Solo me quedaría hacer los puestos de secta Que como digo, eso los quiero hacer Los quiero hacer con amigos y tal Con esta gasolina, la resistencia podrá patrullar bastante más tiempo Y si lo que dicen es cierto, la necesitaremos La secta ha colocado un camión chungo en la carretera Llevan intentando controlar las vías desde que rescatamos el enviudador Te mantendré al tanto Vale Por cierto, esta M60 Esta M60 la he sacado de uno de los camiones estos de suministros No está mal No está mal Eh, de lo que me está hablando ahora Es del revelador, ¿vale? Me está hablando del revelador ¿Quiere decir esto que hemos acabado aquí? Pues tiene toda la pinta ¿Veis que los puntos de resistencia? Están Casi al máximo, ¿no? Están casi al máximo Y aún nos quedan por hacer bastantes cosas, ¿no? Nos quedan por hacer Estos dos puestos No sé si habrá algún puesto más Parece que no Me quedan por hacer Como digo, estos dos puestos Nos quedan Un montón de misiones secundarias Nos quedan también Algunos Bueno, estos son ya objetivos de misiones secundarias, ¿vale? Nos quedan un montón de misiones secundarias aquí por ver Y realmente parece que hemos terminado ya Parece que hemos terminado ya, ¿vale? Que ya no hay ninguna misión principal Aquí en esta zona, ¿no? Quizá aquí Claro, aquí sí queda algo, ¿no? Ahí sí queda algo, tío El perro ese tiene ahí algo Y esta mujer también, tío Creo que estos son especialistas, ¿eh? Diría que estos son especialistas Vamos a ver a esta mujer Porque creo que esta mujer me suena haberla visto, ¿eh? Claro, esa mujer es esta Es Grace Armstrong Y claro, y el perro es este Claro, el perro es Boomer Hostias, pues nos quedan los dos especialistas Vale, por lo que veo Hay tres especialistas por condado Vale, vale, vale Me mola bastante esto, ¿eh? Me mola bastante esto Vale, pues entonces estos cuadrados Son de los especialistas Lo que pasa es que como no he marcado una misión en sí Por eso no he ido yo todavía a hacerlos Oye, pues me mola el perro Me mola el perro Ya iremos a por esta mujer Pero me molaría la ira por el perro Vale, ¿qué es lo que pillamos aquí más cerca? Por aquí, ¿no? Esto es lo que pillamos más cerca, ¿no? El parque de caravanas Vale, ves Vamos a marcar Me voy a marcar por aquí, ¿vale? Vamos a hacer el viaje rápido Y vamos a ir a... A liberar Bueno, a liberar O a salvar O a lo que sea Con el perro Me mola el perro Me mola el perro Quiero el perro Quiero el perro Vale, Nick mola con el avión y tal Con el apoyo aéreo Pero el perro también El perro también mola bastante Bueno, el pecado debe verse Para poder ser absuelto La verdad es que molaría Tener el talento para Llevar a los dos Y llevar a los dos, evidentemente Vamos a ver un momento Porque Tengo cinco puntos Vale, quería mirar si podía hacer algo Pero ya vemos que no ¿Cómo? ¿Cuál era el de...? Eh... ¿Cuál era el de...? El del liderazgo, tío? Bueno, no recuerdo, eh No recuerdo cuál es el del liderazgo Eh... Que había que matar un lugar teniente Vale, no El lugar teniente era para esto El liderazgo Para el liderazgo había que hacer algo Había que conseguir tres especialistas Recuerdo Lo que no sé es dónde está No, no sé Ah, vale Aquí abajo estaba, no, sí Vale Eh... Nos hacen falta tres especialistas únicos Y vamos ahora a por uno De ellos Vale Tenemos esto a 500 metros Vamos a ir para allá No sé qué me va a hacer falta Pero bueno, el pistolero no está mal ¿Quién me estaba oyendo? ¿Hay alguien ahí? ¿Qué? Lo encontramos y nos lo cagamos Venga ya Vámonos ¿Subes? A ver Eh... No sé si me va a hacer falta sigilo Si me va a hacer falta un tío aquí Echando la mano con la pistola O con el fusil o por lo que sea La verdad es que no lo sé Vamos a llevar de momento a este Y si tengo que cambiarlo Pues lo cambiamos ahora, ¿vale? Pero en principio este Yo creo que viene bien, ¿no? Por si hay que hacer una incursión Hay que reventar unos cuantos Este... Este tío viene bien Vale Incluso... Incluso Nick Incluso Nick Con el avión Vale, vamos a ir para allá Parece que podemos ir por el campo, ¿no? Pero va a pillar más cerca Eh... Hostia, mola esa manzana Vale, mola, 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 tío Vale, está a 300 metros No está muy lejos de aquí Y es la granja de Ertraerrae O algo así O sea, vamos a echar un ojo a la granja A ver qué... Qué tal Vale Estoy reventando los árboles Bueno, algunos Los gordos se vienen dentro de entero Vale, y por aquí yo ya dejaría esto, ¿eh? Vale, ubicación descubierta Vale, hay un par de ellos por allí Eh... Vale, igual... Igual me viene mejor... Igual me viene mejor... La... La francotiradora Bueno, la del arco La del arco Pero vaya, casi francotiradora Vale, viene para acá He visto esos dos Vale, y ahí está el perro Ahí está el perro El que... Tenemos intención de salvar, evidentemente Vale, yo creo que aquí Vale, yo creo que aquí... Un flechazo a cada uno Y fácil, ¿eh? Vale, me cago en todo Eh... He fallado a la flecha He fallado a la flecha Y se ha notado Vale, pero he liberado al perro Con la flecha Se ha que he tirado mal Vale Había más gente aquí Pero bueno, da igual Aquí entra el perro Y nosotros con el... Con el M60 Habíamos sobrados, ¿eh? Misión cerca Que acaricia a Boomer Pero ya... Ya está, ya no queda nadie más No había mucha gente aquí Boomer Boomer ¿Qué tal? Hostias, ¿esto qué son los sueños de Boomer? Guau Pues tiene toda la pinta Tiene toda la pinta Vamos a acarizarlo ¿Qué tal, Boomer? Hostias, ¿qué le han pasado a tus sueños, crack? Ya está El mejor amigo del hombre completado Ya está ¿En serio? Así de fácil Hola, hola, hola Pues así de fácil tenemos a Boomer Me encanta Me encanta A ver Tiene dos habilidades Como todos Dio del ojeador Marcará a los enemigos cercanos Y buscador A veces atacará Y traerá un arma Oye, pues Lo vamos a probar, ¿no? Lo vamos a probar Ya que lo hemos conseguido Como compañero Oye, viene gente por ahí, ¿eh? Viene gente por ahí Mira cómo los ha marcado a todos, tío De nueva máquina, chaval Pero no No puede atacar, ¿no? Vale, voy a intentar matar a estos tres con calma Pero vaya, Boomer podía echar una mano Dice que a veces atacará Hombre, a veces es muy relativo Hostia, ¿le metimos aquí un bombazo o qué? Madre mía ¿Qué ha pasado, Cracks? ¿Qué ha pasado, Cracks? ¿Hay uno allí? ¿Ha llegado el cadáver de uno allí? No creo, ¿no? ¿Será uno que esté luchando contra la resistencia? Bueno, pues vamos a hacer algo más, evidentemente Porque aquí lo de... Lo de Boomer ha sido bastante cortito Bueno, de Boomer lo que podemos hacer Hombre, se puede utilizar para, por ejemplo Marcar a los enemigos Y cuando los marques, pues te cambias de... Te cambias de compañero, ¿no? Bueno, para eso se puede utilizar Sí, está claro que sí, ¿no? Pensaba que iba a atacar Pensaba que iba a atacar Si no va a atacar, la verdad es que pierde bastante Pierde bastante Bueno, vamos a coger lo que hay por aquí Que tampoco creo que haya mucho Pero bueno, vamos a robar lo que podamos Aquí puedo saquear el cuerpo Vamos a saquearlo Y vamos a saquear un poco por aquí Vamos a ver qué hay Eh, así por encima Un botiquín Los botiquines sí que vienen muy bien ¿Qué pasa, tío? ¿Qué son esos gritos? Madre mía, ¿qué son esos gritos? Por favor Eh, vamos a saquear lo que haya por aquí Aquí hay una nota Vale, bueno La podéis leer si queréis Parando el vídeo Eh, vamos a seguir por aquí Ah, ah, ah Aquí hay algo Aquí hay... Sí, aquí hay una pistola Y hay balas y tal Eh, me vendrían bien flechas La verdad Me vendrían bien las flechas Estoy escuchando algo Estoy escuchando algo No sé qué será, la verdad No tengo ni idea Pasando Eh, no sé si habrán venido más enemigos aquí o qué Pero yo voy a saquear un poco esto rápido Y me voy Bueno, no, no No debería haber enemigos por aquí No debería haber enemigos por aquí Porque si no Boomer los marcaría Principalmente Vale, vamos a mirar aquí Aquí puedo pedir coches y tal Hombre, para... Es otra zona, ¿no? Es otra zona Una zona más a la que podemos hacer un viaje rápido Y... Bueno, pues poco más La verdad Es que... No sé Pensaba que iba a ser esto aquí Una misión de la hostia Para rescatar al perro Y... Ya habéis visto que no En fin, vamos a... Una baja ¿Ha matado a uno? Ah, claro Cuando lo he liberado Sí, cuando lo he liberado Sí, sí que ha matado a uno Vale, pues... Nos vamos a ir a la siguiente misión Bueno, a por el siguiente especialista Que es... Esta mujer de aquí En la iglesia Lama of God Vamos a marcar Por aquí más o menos Y el viaje rápido más cercano Aquí... Se puede hacer un viaje rápido Lo que pasa es que no he venido yo aún Eh... Podemos hacer uno aquí abajo O aquí arriba Lo que pasa es que, claro Hay que intentar buscar algo Que también puede sacarme un vehículo o algo Hombre, aquí me puedo sacar un... No puedo sacar un coche Pero sí puedo sacar un avión Y seguramente puede que haya gente ahí Y pueda sacar un coche, ¿vale? Pues nada, nos vamos a ir para allá Nos vamos a ir con Boomer No sé si se subirá el coche Imagino que sí, ¿no? Vamos a imaginar que sí Que se sube el coche Y vamos a ir a por el último especialista De este condado Y ya con esto Podríamos dar por finalizado El condado de Joseph Seed La verdad es que Bastante bien, tío No es para nada corto el juego Llevamos ya... Llevo bastante tiempo jugándolo Y... Y estamos completando apenas el primer tercio Está muy bien, tío Me gusta Me gusta bastante Vale, esta es la... Esta es la entrada de atrás La delante es esta Y dime que hay algún coche Vale, hay coches Hay coches, hay coches Boomer viene conmigo Le he dado para que me siga Pero no sé dónde andará Se me sube aquí ¿Se sube de piloto? No No, evidentemente no ¿No se sube al coche? No, no parece que se sube al coche Bueno, está marcado... Sí, está marcado más o menos la iglesia Vamos a ir para allá Bueno, espérate Vamos a ir para allá Yo me he puesto a ir por aquí ¿Por aquí? Sí, más o menos Hay que salir de aquí Vale, aquí se marca el camino Vale Pues nada, vamos a ir para allá Y la verdad es que Ya no debería haber apenas sectarios aquí Tenemos los puntos de resistencia Casi al máximo No sé por qué seguimos encontrando Tantos sectarios Por las carreteras Cuando, como digo No debería quedar ya Prácticamente ninguno Mira Ahí me está Me está a punto de ver a alguien Me va a ver a alguien No sé quién habrá sido Pero es que paso, ¿sabes? Paso completamente Ahí hay gente de la resistencia, tío ¿Me están siguiendo o qué? No sé, parece que me están siguiendo Vale Eh 300 metros, vale Llegamos a la iglesia Pues en la iglesia no sé qué vamos a encontrar La verdad Pero tenemos aquí a Boomer Que nos puede echar una mano Vale En la iglesia encontramos problemas En la iglesia encontramos problemas Vale, a ver La iglesia es esa de ahí, ¿verdad? Sí, la iglesia es esa La iglesia es esa Me han visto Vale, y espero que ahora que me he alejado Pues me hayan dejado de ver Porque si no va a ser bastante molesto esto Vamos a ver si desde aquí Enganchamos a alguien Vale, desde aquí enganchamos a ese, por ejemplo Enganchamos a ese Pero ahí tiene que haber muchos más, ¿eh? Vale Ahí está esta mujer Ahí está esta mujer A ver, voy a acercarme con Boomer Porque para algo está No Entiendo que para algo está A ver, aquí no va a subir, evidentemente Pero sí se puede quedar abajo Y me puede marcar a los enemigos No veo enemigos aquí Oiga, antes se me estaban disparando Muchos, ¿eh? ¿Dónde están ahora? Vete Sé que podía haber bajado por las escaleras Pero voy así más rápido Tampoco me he hecho Tantísimo baño No hay enemigos aquí Tío, vea Sí, sí, soy yo La gente soy yo ¿Por qué te subes, tío? Eh, Boomer Yo voy a subir un momento ¿Qué pasa? Que sí, que voy, que voy, que voy Voy, venga ¿Qué quieres? ¿Esto es un franco? No sé si esto es un franco Pero lo voy a pillar ¿Esto es un franco? ¿O es un fusil con...? La verdad es que no lo sé Hola, ¿qué tal? Hablar, en conflicto Está en conflicto Acabo de mandarlo a atacar ¿A quién acabo de mandar a atacar? ¿Al perro? Vale, es como un simio automático, ¿no? Ha muerto Ha muerto Ha muerto Pues vamos a bajar a por él, ¿no? Vale Eh, me parece que el perro es bastante inútil, ¿eh? Confiaba mucho en el perro Y me parece que el perro es bastante, bastante inútil Bueno, vamos a... Vamos a ponernos aquí Vamos a ponernos a Jake Edwards Porque es que de verdad Me parece que es bastante inútil Vamos a cambiar a Edwards Porque veis que las habilidades tampoco son... Tampoco es que sean muy buenas A ver, restablecerá toda tu salud cuando caigas Sí que está bien Pero la otra de recoger a plantas cuando esté en combate Creo que podemos encontrar un pistolero con mejor habilidad Vamos a levantar a Boomer Pero vaya, Boomer Eh, me has decepcionado muchísimo, ¿eh? Pero muchísimo Lo he mandado a atacar ahí a unos alodos de mierda Y no ha sido capaz de hacer nada A ver El fusil este no me mola, ¿eh? Voy a subir a por el mío Voy a subir a por el mío Vale Eh, el hombre este, ¿qué? Vamos a llamarlo, que venga Que sí, que soy el agente Pero espérate que pille mi arma Vale Eh... ¿Qué tal? ¿Gustan los problemas? A ver Gustarme no me gustan, pero... Me llamo Grace Oí que alguien le estaba haciendo la vida imposible a la secta Llegas en buen momento ¿Ves esas tumbas de ahí abajo? Aquí están enterrados héroes de guerra Mi padre entre ellos Los santitos pretenden profanarlas Para borrar nuestra historia y desmoralizarnos Quieren que nos dobleguemos y nos entreguemos Una mierda por encima de mi cadáver Nadie va a tocar la tumba de mi padre Mientras yo viva Soy buena tiradora Pero alguien me tiene que cubrir las espaldas Están al caer Estoy harto de ver que la secta controla nuestro barco Vale, Grace en peligro Vamos al lío Por el sureste Vale, hay que usarme el culo del sur Este hombre también puede estar un mal, ¿no? Vale, vamos a cubrir todo esto Avanzando ¡Cubridme el culo! He descubierto a unos antitos ¡Me toca descender! ¡Otro muerto a la cima! ¡Sanca nada de humo! ¡Ya va! Necesito Buen trabajo ¡Mira al sur! ¡La tumba bajo el árbol amarillo! ¡Flanco este! Están en la tumba ¡Voy tirando! ¡Voy tirando! ¡Intercebamos algo distinto! ¡Cubridme! ¡Vale! 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 ¡Un santito menos! ¿De dónde ha venido eso? ¡No se puede saltar a los pecarinos! ¡Por la iglesia! ¡Ya he llegado! ¡No me he vestido así! ¡No aguantaré esto mucho más! ¡A otra cosa, mariposa! ¡Por la carretera! ¡Un capullo menos en el planeta! ¡Un capullo menos en el planeta! ¡De puta madre! ¡Me largo de aquí, joder! ¡Ahí están esos santitos! ¡Llegan más desde el sureste! ¡La resistencia encuentra instintión! ¡La resistencia se desmoronó! ¡Me he visto mucho, hombre! ¡Qué vivimos! ¡Presidio! ¡Colid las tumbas! ¡La resistencia se desmoronó! ¡Perdita! ¡Perdita! ¡Que le digan al diablo que los mando yo! ¡Es hora de actuar! ¡Musco un lugar más ventajoso! ¡Al lío! ¡Destruid esas tumbas! ¡Ya me he cansado! ¡Qué leo que me ha dado! ¡No voy a luchar más! ¡Cobridme el puro! ¡Sí! ¡Habla con Greg! ¡Pum! ¡Que hable! ¡No hay enemigos! ¡Venga, imbécil! ¡Pajón, me aprueba! ¡A moverse! ¡Ni mucho menos! ¡Pum! ¡No sé si caerá a alguien más! ¡Pero vaya! ¡Esta mujer parece que se ha bugueado! ¡Se dice que hable con ella antes de... ...de acabar con todos los enemigos! ¡Incomplique! ¡Pum! Debo una. Muy poca gente se hubiera jugado el cuello de esa forma. Significa mucho para mí. Mi padre solía decir que mientras sigamos creyendo en los demás, habrá esperanza. Si no nos separamos y nos protegemos, la secta nunca nos doblegará. No quiero ponerme sensiblera, pero si alguna vez necesitas ayuda, llámame. Cuenta conmigo. Vale. Entiendo que si la llevo yo de acompañante, voy a poder usarla mejor de lo que ha hecho ella hoy. Porque vaya, ha sido bastante lamentable. Hay que decirlo todo, tío. Ha sido bastante, bastante lamentable. Vamos a colocarnos, de hecho, a esta mujer de acompañante. Y vamos a ver si podemos aprovechar más su potencial. Tiene dos habilidades. Boom, boom. Madre mía. Su disparo desde lejos espantará a los enemigos. Y buena vista. Es más fácil distinguir su mira al ase. Vale, creo que esto se refiere... Yo he visto su mira al ase antes y era verde. En vez de roja, ¿no? Como llevan todos enemigos. No sé si se referirá a eso, la verdad. Le he marcado a ese, pero vaya, no le va a dar ni de coña porque se ha ido bastante lejos. O no, espérate, porque vienen ahí estos... Vale, vamos a marcar a ese. Vale, ¿le va a pegar un tiro a ese o qué? Hola. ¿Qué haces? Necesito mejor ángulo, dice. ¿Pero qué mejor ángulo necesitas? Si ni siquiera lo has intentado. No, claro, es que si no tiene ángulo, ¿para qué va a intentarlo? Vamos a marcarle, tío. Vamos a marcarle. Voy a... Voy a ir detrás de esta gente y voy a marcarle para que vaya disparando. Bueno, espérate, espérate que tenemos aquí a este. Hostias. Se ha caído rápido, ¿eh? Sígueme, sígueme. Vale, vamos a ver dónde se mueve. Es que, claro, si esta vez ya lleva a tardar mucho en venir, ¿no? Y esta gente no va a parar. Uf. Es un poco chongo esto, ¿eh? Claro, esto es francotiradora. Esta sería más para un puesto y tal. Creo que es un especialista que puede venir muy bien, ¿vale? Siempre y cuando le diga yo a quién matar. Porque si no, sabéis que... Bueno, pues habéis visto antes, ¿no? Apenas habrá matado a cuatro o cinco enemigos. Quizá más, pero... La verdad es que su aportación ha sido bastante escasa. En fin. Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? ¿Esta mujer dónde está? ¿Esta mujer se ha ido por nosotros? No, vente conmigo, anda. Vente conmigo. Mira, cárgate aquellos allí. ¿A ver qué hay un francotirador? No, hay un avión. Hay un avión que además me ha visto. Hay un avión que además me ha visto. Me voy a esconder. Y vamos a dejar el episodio, ¿vale? Por cierto, aquí no hemos visto nada. Vamos a saquear un poco, ¿no? Venga, vamos a saquear un poco por aquí antes de acabar. No sé si habrá algo por aquí interesante, pero bueno. Todo lo que saquemos, bueno, es. Vale, aquí hay una nota. Suplica a Dios, bueno. Pasando de esto, granadas. Y ojo, los puntos de resistencia como están, tío. Así ya por curiosidad. 12.975. Nos faltan únicamente 25 puntos de resistencia. Pues... Podríamos intentar conseguirlos antes de acabar, ¿eh? Sinceramente, no sé ahora mismo cómo conseguirlos. Hola, buenas. Vale, me voy a ir con esto. Y vamos a buscar algo que me pueda dar esos 25 puntos de resistencia que faltan para llegar a la resistencia al máximo. E intentar, no sé, intentar conseguir algo. Aquí hay algo que se puede reventar. Vale, un silo. Vale, un silo es muy fácil. Es algo muy fácil de reventar. Vamos a ir para allá. Y... Vamos a ir para allá. Vamos a pillar a... Al... Al... A Nick. Vamos a pillar a Nick, ¿vale? Que le meta con el avión al silo. Y ya está. Vamos fácil. Muy rápido. De hecho, Nick incluso podría reventar ese avión. Vale, vamos a mandarle a Nick. Vale. Nick va a atacar ahí. Va a reventar ese silo. Y con eso, en principio, vamos a completar... Vamos a completar esto. Vale, estoy por bajarme de aquí. Vale, ¿Nick va a atacar esto o qué? No sé dónde anda Nick. Nick anda allí. Nick anda allí, pero no sé qué está haciendo Nick. Nick ataca el silo. ¿Qué? Nick, olvídate del avión. Olvídate del avión, que pueda ganar. Nick está pasando del silo. Lo sabéis, ¿no? Lo estáis viendo. Vale, vamos a marcarle ese. Porque está... Está ahí... Está ahí a lo suyo, Nick. Bueno, vamos a tirarle nosotros... ¿No tengo granada? Sí, sí que tengo granada. Vamos a tirarle una granada al silo. Y ya está. Con una granada al silo debería reventar eso. ¿No? Nada, pues a meterle un par de cargadores y listo. Nick está pillando, ¿eh? Contra ese avión. Bueno, yo voy a reventar el silo. Vamos a completar... Vamos a llegar al máximo de puntos de resistencia. Y no sé qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Vale. John Seed te ha convocado a Falsen. Es hora de eliminarlo. Vale, 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 vale. Cuidado. Pues esto lo veremos en el siguiente episodio, ¿vale? Espero que os haya gustado este. Lo vamos a dejar por aquí. En cuanto deje de matar sectarios. Como digo, lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Y en el siguiente episodio reventaremos a John Seed. Espero que os haya gustado, como decía, este episodio. Si es así, podéis dejar un like y nos vemos... ¡Hasta la próxima, cracks! ¡Adiós!